Hay motos que impresionan y esta super ligera que ha traído Ducati al Salón de Milán es una de ellas. Una de esas motos exclusivas, únicas y con un potencial increíble. Ayer vimos el vídeo de cómo era en marcha, de cómo rodaba, del sonido que tenía y hoy la hemos visto aquí en directo. Y tenemos la suerte de contar con Pablo Silván, el responsable del departamento Ducati, para que nos explique un poquito más cómo es esta moto tan exclusiva. Bueno, pues es la quinta esencia. Es el fruto cuando una marca como Ducati le da rienda suelta a los ingenieros. Y se te ocurre un buen día entrar en el departamento de ingeniería y decir, amigos, tenéis rienda suelta. Podéis plasmar en una moto todo aquello sin límite, al máximo nivel que se pueda llegar. Y cuando a unos ingenieros de Ducati le dices esto, pues bueno, al final este es el fruto. Hay detalles que llaman muchísimo la atención, como la utilización de fibra de carbono en el chasis, subchasis, llantas, basculante. Esto es un esfuerzo, ¿no?, para cualquier fabricante. Sí, bueno, es totalmente una moto homologada para funcionar por la calle. Ese es el mérito, ¿no?, realmente conseguir una moto de estas características, 144 kilos de peso, euro 4, homologada para la calle, 215 caballos. Una relación pesa-potencia increíble. Es, bueno, y el fruto es eso, llegando ya cuando materiales como el aluminio y el magnesio se te quedan cortos, hasta dónde tienes que llegar, ¿no? Pues bueno, pues esta es la implementación del carbono en todos los elementos de la moto, incluyendo el basculante, llantas, subchasis, chasis, todo. Bueno, pues aquí la tenéis, Pepe. ¿Qué puedes decir después de lo que nos ha explicado Pablo? Básicamente, ¿cuánto cuesta el cucholo este? Bueno, pues el cucholo ha crecido y sí, son matriculados a 92.000 euros. Pues resérvame dos, entonces. Pues habrá que ver si somos capaces algún día de subirnos en esta especial superligera.